¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Porque seguimos en la colaboración... Oigan, por cierto... Me estoy madreando la garganta por men... ¡Cuidado! ¡Ah! Se madreó la garganta. Este... ¿Por qué es colaboración, güey? ¿Qué no se supone que The King of Fighters es de SNK? Entonces, ¿qué tiene esto de colaboración? Oye, por cierto, el Terry tiene una habilidad suya, mira... ¡Fantasmón! No sé qué es, voy a ver... Cuando un ataque causa el retroceso de una unidad enemiga, tiene la capacidad de aumentar el daño en función del HP máximo del oponente. Oye, hermano, ¿pero cómo te digo que aquí ya no existe lo del empujar? Bueno, en teoría sí, pero lo único que hace es que como que los otros hagan un ataque, ¿no? ¿No? Bueno, no sé, la neta, no soy conocedor. Pregúntenle a Lagna. Estaba por Lagna. No vieron banda, pero saqué el dedo de... No, no es cierto. Un saludo a Lagna. Te quiero. Tres... Veintitrés millones de vida. Ah, perro, tienes vida. Doscientos cincuenta y seis. Cuesta lo mismo que una leona. Corto, quinientos ochenta y cuatro mil. Largo, doscientos nueve. Un capo. Especial, dos millones y medio, casi, casi. A ver sus skills, perro. A ver sus skills. La HP aumenta. La potencia. Treinta y cuatro de evasión y un ataque de evasión. Cuando lo ataques... Se ve potente, ¿eh? Se ve potente igual que la Maybanda. Porque es una colaboración. Arigatoukosayimaaas. Oh, oh. Ambits es comercial, güey. Que es como de... Pues como asiático que le hacen... Oh, oh. Perdón, ya pues. Ya, ya me calmo, güey. Son las tres de la mañana, perro. Esta prueba tiene que salir rápido, ¿eh? Esta prueba la tenemos que hacer rápido. Porque si no, los vecinos se van a parar a madrearme. O así. Y yo de... Ay, no, vecino. No me pegue, por favor. Ah, no me pegue. Es castigo o es premio. El vecino es pelón, banda. Es como el de Brazers. Venga, Terra. Perdón. No te enojes, youtuber, abromita. A ver, vamos a ver qué hace el Terry. Ira, güey, corre. Ay, estoy con la enfermera. Ok, pero voy a hacer un dos contra dos. No pasa nada. Oye, irá. Ira. Ira. Venga, Terra. Colaboración. Colaboración. Oye, le está aguantando chido una Silphi, ¿eh? Recuerden que Silphi es de los mejores tanques actualmente. Un saludo. Ay, perros. Ay, perro. No. Se funaron a la... Colaboración. Chale, banda se lo chingaron. A ver, Queen, Queen. A ver si por lo menos tiran una Silphi. Oye, pero parece un tanque buenajardo, ¿eh? Y se ve que mete daño hacia atrás. Más o menos igual que Silphi. ¿Tadachi o qué dice, güey? Ira, 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 ira. Ira, 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 ira. Ay, perro, se lo fue una. Ira, el especial, güey. Se ve bien mamalón. Creo que esta también va a ser mejor con el Fire, ¿eh? Creo que esta también va a ser mejor con el Fire. No sé por qué. Corre, Terry. Está pro, ¿eh? Está pro. Bueno. No vi si se fundaron a una Silphi. Según yo, ¿no? Vamos a ponerlo en un deck. Vamos a ponerlo en un deck. Y lo probamos con Fire. Y luego con la enfermerita, venga. Telen. Colaboración. Ok, banda, miren. De este lado va a estar Terry Gogart y de este lado el Magma. Orlando, pero el Terry no hace daño de fuego, hace daño de pistola. Pues no, no hay razón en especial, pero... Ay, empecé con la enfermera. Chale. Bueno, voy a adelantar tantito. Y ahorita vengo a decirte cómo vamos, ¿va? Bueno, banda. Así como adelanto, güey, de lo que está sucediendo. Te voy a contar lo que yo estoy viendo, güey. Parece que aguanta más o menos como una leona. Yo diría que algunas veces un poco más. Otras veces un poco menos. Lo cual, pues, no sé, papi, tú dirás. Saca tus propias conclusiones. Aunque esto es con la enfermera, ¿eh? Todavía falta probar con Fire. Pero si te fijas, ahí llegaron dos. Y se funaron a dos. Parece que de repente el leona aguanta más. De repente ellos aguantan más. Así que... Como tanque... Pues no puede ser tu único tanque. Un saludo. Mira, ahí ya cayeron. Hay una leona que está aguantando más. Así que tal vez sean de daño. No lo sé, Tilyn. Terry. Mira... Está chido, ¿eh? Está chido. Pero sí, como puedes ver, casi no aguanta. Bueno, voy a... Ahorita adelanto y vemos el récord. Listo, banda. Vamos a ver el récord. No hubo mucha diferencia. Pero sí nos estaban dando una funa bastante... Nos estaban robando terreno, pues. El vato nomás le hace... O no sé qué hace, güey. Está chido, la verdad. Pero como que sí te digo que aguanta más o menos como una leona. Incluso menos. O a veces más, no sé. Muy parecido. Y mide el daño. Terry. Terry. No, Terry. Yo creo que el pendejo... Banda, cuidado. La colaboración. Parece no estar tan Gucci. Parece que Mai es la chida. Ajá. Qué raro. SNK haciendo que la minita sea la chida. Guau. No lo puedo creer de esos de general. No lo puedo creer de los puercos de SNK. Haciendo que las monas chinas sean mejores que los unidades. Güey, tanques y esas cosas. No lo puedo creer. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que una mona china es meta? Qué extraño. No lo puedo. Hola, Leona. No lo puedo creer. Hola, Maki. Digo, hola, Cocotriz. Hola, Maki. Ya sueña con Maki. Ay, hola, Rumi. ¿Cómo estás? Hola, Cocotriz de nuevo. Hola, Silpi. Hola, Becham. Bueno, Marco no es mona china. Hola a todos. ¿Cómo están, güey? ¿Ustedes pueden creer que una mona china sea meta? ¿Tú puedes creer eso, Rumi? ¿O tú, Cocotriz? ¿O tú, Leona, que no es para allá enfrente? ¿O tú, Becham? ¿O Silpi? ¿Pueden creer que una mona china sea meta? ¿Y un batillo no irá? Ahí se cayó el Terry. Un ídolo de masas. No lo puedo creer. Chale, banda. Pinchis SNK. Siempre puercos, nunca impuercos. ¿Cómo me prende SNK? Bueno, banda, voy a adelantar porque... Como pudieron ver, tal parece que el Terry... Pues en esta tampoco está aguantando tanto. Mira, ahí llegó uno. Hola, buenas tardes. Hace daño, hace daño. Y a dormir. Es lo que te digo, hermano. Es lo que te digo. Sí se ve bastante más potente a Mai, ¿eh? Qué extraño. La mona china es mejor. Ahí te vengo. Ojo, pues con todo y todo... Ya casi le robamos todo el terreno, ¿eh? Vaya. Vaya. Creo que la vamos a ganar, perro. Creo que la vamos a ganar. Ahí está el Terry. ¿Qui? 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 Funado. Funado. Ahorita vengo en lo que acaba este pedo. El Terry parece... No parece malo, pero sí parece como que le falta power. Yo supongo que solamente en PF, sí... En un PF bien armado, sí va a estar bastante bueno. Pero en... Así en mixto... Lo veo medio débil, la verdad. No lo veo zeta, zeta, zeta. Pero lo veo débilcillo para mixto. Y para su afiliación, yo creo que ahí sí se va a rifar. Irá, ahí se también pinza en Chang. Ah, no era Leona. Atena, te amo. Adiós. Este... A ver. ¿Qui? No lo sé, Rick. A ver, el Terry Bogar. El Terry Kungar. A ver, ¿Qui? ¿Qui? Mire ese daño, perro. Mire ese daño. Mire ese daño, Master. Mire, ¿cuál era su habilidad del 30%? Se me hizo raro que ganáramos, ¿eh? ¿Por qué ganamos, perro? ¿No nos lo merecíamos? A ver, habilidad, fortalecimiento. El lobo legendario se llama. Cuando el ataque de esta unidad causa un retroceso. Aumenta el 30% de HP máximo de los enemigos al daño. Sin embargo, está limitado a un millón. No manches, banda. Es que si hace el retroceso, su daño aumenta un millón. Un millón, güey. O sea, su daño aumenta un millón. No entiendes, ¿verdad? Lo que estoy intentando decir. ¿Cuánto pega Bechan, güey? ¿Cuánto pega Bechan? Ataque largo. Bueno, es que Bechan hace muchos ataques. ¿Quién pega Gucci? A ver, ¿dónde está la bola? La bola pega en corto... Un millón 146 mil. Y en largo, un millón... Y son muchos ataques, ¿eh? Otro millón. Otro millón. ¿Dónde está Silfy? Silfy también pega bien machín. A ver, güey. En corto pega... Un millón 433 mil. O sea, es que entiendes. Sumar un millón es sumar muy poco, güey. Te había dijera suma tres millones. Ahí sí estaría Gucci. Pero un millón es... Aparte, lo del retroceso no lo entiendo muy bien. O sea, se supone como que sí se puede meter, ¿no? Pero en vez de que... Creo que ahorita, justo ahorita, el retroceso hace que las unidades se evadan, ¿no? O algo así. O bueno, no lo entiendo bien, la verdad. Pero el Terry sí se ve bastante meh. Meh. Para mixto se ve muy meh. Muy debilcillo. Tal vez en su afiliación sí se rife. Porque malo no parece. Pero sí muy débil en mixto. Ay, no, 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 no. Hasta la próxima. Esa fue la segunda unidad de esta colaboración. Y ya de Atena, pues, ni hablamos. Porque es un partidario bueno, pero... Me duele que ya la hayan hecho partidario. Ay, no, 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 no. Colaboración. Ay, no la tiene. Ja, ja.